¡Hola, Minkifers! Os voy a resolver aquí problemas de energía del nivel de tercero de la ESO. Empezamos con el primero. Dice, desde una ventana de 4 metros de altura se deja caer una piedra de 2 kilogramos de masa. ¿Qué velocidad lleva justo antes de llegar al suelo? Pues lo primero que hacemos es el dibujo. Dice, desde una ventana de 4 metros de altura. Nos dibujamos el eje Y, pongo aquí eje Y en metros. Ya he puesto las unidades. Con lo cual ahora tengo que poner para la altura 4, no pongo metros porque ya lo he puesto aquí arriba. Y dice que se deja caer una piedra. Vale. Pues si se deja caer, ¿qué quiere decir se deja caer? Pues quiere decir que la velocidad en ese instante es 0. ¿Vale? Siempre que te pongan se deja caer, pones velocidad 0. La piedra tiene una masa de 2 kilogramos. Vale. Pues ahora lo copio aquí. Masa de 2 kilogramos. Y te pide la velocidad que lleva justo antes de llegar al suelo. Es decir, venga, pues me pongo aquí el suelo, me pongo aquí un 0, 0 metros. Y a ver qué velocidad llega. No después de llegar, claro. Después de llegar lleva velocidad 0. Justo antes de llegar. Que va muy rápido. O sea, cuando la piedra... Ahí, justo antes de llegar, ¿qué velocidad lleva? Bueno, pues no nos dicen nada. Luego vamos a suponer que no se pierde energía por rozamiento con el aire. Y entonces lo vamos a resolver de la siguiente manera. Mira, vamos a poner la energía cinética y la energía potencial. Tanto arriba a los 4 metros como abajo a los 0 metros. La energía potencial es MGH. Así que vamos a sustituir los datos. Mira, la masa 2 kilogramos. La tienes aquí arriba. La G nos la prendemos de memoria 9,8. Y la altura, bueno, pues la tenemos aquí. 4 metros. Y abajo vamos a hacerlo a la vez. Y así tenemos que pensar menos. 2 por 9,8. Pero claro, abajo ya la altura es 0. Bueno, aquí abajo nos da 0 julios. Ahí arriba haces la cuenta y te da 78,4 julios. Vale, pues ya tenemos la energía potencial gravitatoria tanto arriba como abajo. A 4 metros y a 0 metros de altura. Vamos con la energía cinética. La energía cinética te aprendes de memoria que es masa por velocidad al cuadrado dividido entre 2. Tanto arriba como abajo. Arriba, la masa 2 kilogramos. Vale, la velocidad, como se deja caer, hemos dicho que arriba la velocidad va a ser 0. Así que aquí vamos a poner 0. Y lógicamente pues esto da 0 julios. Vale. Y abajo, pues la masa, ¿cuánto vale? 2 kilogramos por V cuadrado partido por 2. Bueno, 2 entre 2 a 1. Así que me da 1 por V cuadrado, pues V cuadrado. Pero esa V no la conozco. De hecho, es que es la que te piden. O sea, esta V de abajo, esta V de aquí que te estoy señalando ahora, es lo que te piden aquí. Qué velocidad lleva justo antes de llegar al suelo. Bueno, ¿cómo se hace esto? Pues mira, si tú sumas arriba las dos energías, 0 más 78,4, esto que te da en total se llama energía mecánica arriba. Vale, lo vamos a poner así. Energía mecánica arriba, 78,4 julios. Y como hemos dicho que despreciamos el rozamiento con el aire, o sea que consideramos que mientras la piedra baja se pierda cualquier tipo de energía, vamos, consideramos que no se pierda energía. Con lo cual, aquí abajo la energía mecánica, si a esto lo llamo sitio A y a esto lo llamo sitio B, pues arriba tendría la energía mecánica en A y aquí la energía mecánica en B. Bueno, pues sería también 78,4 julios, claro, porque hemos dicho que la energía mecánica se conserva, suponiendo que no roza con el aire. En la Luna se conserva, en la Tierra se pierde un poquito, pero bueno, para una piedra que baja 4 metros podemos considerar que si arriba había 78,4, abajo prácticamente también va a haber 78,4 julios de energía para la piedra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Claro, esta energía mecánica es la suma de estas dos energías, de 0 julios y de estos que no sé cuántos julios son, solo sé que es V cuadrado. Bueno, pues si sumamos esas dos energías, te lo voy a hacer con otro color para que lo veas bien. Vamos a sumar estas dos energías, mira. A ver, ¿dónde lo hago? Pues lo hago abajo. Si sumas estas dos energías, tienes que V cuadrado más 0 es esta más esta, ¿a qué tiene que ser igual? A 78,4 julios, que es la energía total. Vale, pues ahora simplemente, claro, esto más 0, pues el 0 este lo podemos quitar y nos queda simplemente que V es igual a la raíz cuadrada de 78,4. Vale, haces esto con la calculadora y te da 8,85 metros partido por segundo. Vale, pues ya lo tenemos. Vamos con el segundo, ¿va? Desde una altura de un metro, una chica lanza una pelota de un kilogramo hacia arriba, con una velocidad inicial de 6 metros partido por segundo. ¿Qué altura máxima alcanza la pelota? Pues vamos a ver, ¿de qué alturas nos hablan aquí primero? Desde una altura de un metro. Vale, lanza una pelota hacia arriba, ¿y qué altura máxima? Bueno, pues tenemos dos alturas, vamos a dibujarlas. Dibujamos el eje Y, ponemos aquí arriba Y y entre paréntesis metros, que no se te olvide esto. Y ahora dibujamos aquí abajo la altura de un metro, ya no pongo la M porque la he puesto arriba, la M de metros, ya sé que si uno son metros. Y la altura máxima pues la pongo aquí, la voy a llamar H o HM, HM, altura máxima, ya está. Lo del H se pone porque altura en inglés se dice high, pues bueno, empieza por H y ya está. Venga, pues vamos a hacer lo mismo de antes. Cogemos, bueno, voy a dibujar aquí la pelotita esta, que se lanza hacia arriba y alcanza una altura máxima que no sabemos cuál es. Lo que sí sabemos es que, si despreciamos el rozamiento con el aire, la energía cinética y la energía potencial suman lo mismo arriba que abajo, así que vamos a ver todo lo que podemos calcular, tanto arriba como abajo. Arriba, evidentemente, en la altura máxima la pelota se para, porque claro, la pelota va hacia arriba y en la altura máxima se para. Si no se parara, seguiría subiendo y ya no sería esta la altura máxima, sino sería otra. O sea que sí, que en la altura máxima se para. Luego aquí, la masa es de un kilogramo, lo pone aquí, ¿ves? Un kilogramo. Así que ponemos que la masa es de un kilogramo. Pues en la masa ponemos un 1, en la velocidad arriba un 0 y está claro que esto da 0 julios. La energía potencial, MGH, la masa un kilogramo, la G no sabemos de memoria que es 9,8 y la altura, ah, bueno, HM. No lo sabemos. Así que bueno, 1 por 9,8 HM, pues 9,8 HM. Vale. Pues si sumamos estas dos cosas, tenemos la energía mecánica arriba. ¿Cuánto vale la energía mecánica arriba? Voy a poner aquí arriba. Antes he puesto AIB, pues ahora lo voy a poner arriba y abajo. Qué más fácil de recordar. Pues sería 0 más 9,8 HM. O sea, 9,8 HM. Ya tenemos la energía mecánica arriba. Y hemos dicho que abajo, la energía mecánica abajo, tiene que ser la misma. Así que, vale, tiene que ser también 9,8 HM. ¿Vale? Pero bueno, todavía no lo ponemos esto. Vamos a ver los datos que tenemos abajo, a ver si ahí tenemos el número completo. Que va a ser que sí. La energía cinética, MV cuadrado partido por 2. La masa hemos dicho, la tenemos aquí arriba, un kilogramo. La velocidad, pues te lo tienen que decir, mira, 6 metros partido por segundo, ¿ves? Porque dice que desde la altura del metro se lanza la pelota con una velocidad inicial de 6 metros partido por segundo. Así que la velocidad es aquí abajo. No que te confundas, ¿eh? En la altura máxima la velocidad es 0. En este caso, la velocidad que te dicen de 6 metros partido por segundo es aquí. Cuando se lanza la piedra desde la altura de un metro hacia arriba. Entonces, bueno, pues ponemos aquí este 6, abajo un 2, 6 por 6, 36, entre 2, 18. Vale, pues mira, 18 julios vale la energía cinética abajo. Y la energía potencial, MGH. La masa, hemos dicho, la tenemos aquí arriba un kilogramo. La G, 9,8 y la altura, bueno, te dicen aquí que es un metro, pues un metro, 9,8 julios. Ah, pues mira, así podemos calcular la energía mecánica total abajo porque sería 18 más 9,8. Y esto da 27,8. Y estos son julios. Y hemos dicho, aplicando el principio de conservación de la energía mecánica, que si no se pierde rozamiento por el aire cuando va subiendo, y bueno, vamos a considerar que no se pierde. En la Luna no se pierde, en la Tierra algo se pierde, pero bueno, vamos a considerar que no se pierde prácticamente nada. Pues esta energía mecánica de abajo y esta energía mecánica de arriba tienen que ser iguales. Así que le desigualamos. La de arriba es 9,8 HM y la de abajo es 27,8. Vale. Pues aquí despejamos. Voy a recuadrar para que se vea bien. Despejamos HM y el 9,8 que está multiplicando ahí a la izquierda pasa multiplicando a la derecha. Vale. Pues hacemos esta cuenta con la calculadora y nos salen 2,84 metros. Vale, pues entonces lo recuadro. Y esto es lo que me pedían, la altura máxima, 2,84 metros. Lo recuadro bien para que el que nos corrige el ejercicio tenga claro que esta es la solución final. Vale, venga, vamos con el tercero. Una persona se deja caer sobre un monopatín por una pista cóncava. Bueno, por una pista cóncava, pues la dibujamos así. Vale, ya tenemos la pista cóncava. Desde una altura de 5 metros... Venga, pues ponemos aquí la altura de 5 metros. Si en el otro lado solo alcanza una altura máxima de 4 metros... Bueno, pues ponemos aquí 4 metros de altura. ¿Cuánta energía ha perdido por rozamiento con el suelo y con el aire? La masa total de la persona con el monopatín es de 50 kilogramos. Vale. Te pongo así el dibujo para que se vea un poco mejor. Mira, si... En realidad, aunque parezca un poco distinto de los problemas anteriores, es prácticamente igual. Si nosotros ponemos... Aquí, al principio, la energía cinética y la energía potencial gravitatoria. Vale. La energía cinética... Claro, fíjate que se deja caer. Pues si se deja caer... Masa V cuadrado partido por 2, pues como la velocidad es 0... La masa, ¿cuál dice? La masa... 50 kilogramos es la masa total de la persona con el monopatín. Bueno, pues sería... 50 por... Como se deja caer es 0, pues por 0 al cuadrado dividido entre 2, 0. 0 julios es la energía cinética aquí al principio. Y la energía potencial, pues sería MGH... Pues la masa 50, la gravedad 9,8. Y la altura 5, pues eso da 2.450 julios. Con lo cual, aquí, la energía mecánica, como es la suma de las dos, pues será 0 más 2.450, pues 2.450 julios. Vale. Pues esta es la energía mecánica que tiene al principio. Al final, ¿qué energía mecánica tendrá? Ah, pues los cálculos son prácticamente iguales. Mira, de hecho, voy a coger y te voy a copiar esto de aquí. Mira, lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Pero claro, va a haber una diferencia. Que al final... La altura no van a ser... 5 metros, sino que son solo 4 metros. Así que mira, lo que voy a hacer es borrar este 5. Y voy a poner aquí, lo voy a poner con otro color, 4 metros. Pero la energía cinética sí va a ser igual. Aquí va a haber un 0. ¿Por qué? Porque, claro, el del monopatín o la del monopatín, quien sea por aquí, va bajando por aquí. Sube, 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 sube. Y esta es la altura máxima que va a alcanzar. Así que en esta altura máxima la velocidad es 0. Por lo tanto, pongo aquí un 0. O sea, que la única diferencia va a ser este 4 de aquí. Lógicamente, pues aquí voy a borrar esta cuenta. Ya no va a dar 2.450, sino que da 1.960 julios. ¿Cuál será la energía mecánica en este caso? Pues acá, vamos a sumarlo. La energía mecánica será 0 más 1.960, o sea, 1.960 julios. Vale, esta es la energía mecánica que tiene el señor o la señorita del monopatín con el monopatín, pues al final. ¿Y qué es lo que te piden? Bien, pues te piden que cuánta energía ha perdido por rozamiento con el suelo. Bueno, pues simplemente restando. 2.450 menos 1.960, 4.900 julios. Bueno, pues esto es lo que te piden. Y como te lo piden, pues lo recuadras así para que el que te corrija sepa que esta es la solución. Venga, vamos a resolver el cuarto problema y dejamos ya este vídeo, va. Una batidora que funciona durante 5 minutos consume una energía de 60 kilojulios. Si de esa energía aprovecha 40 kilojulios para batir los alimentos, ¿qué ocurre con la energía perdida? Bueno, pues que se transforma en calor, se calienta la batidora. Con el funcionamiento del motor y el traqueteo y todo eso se pierde en forma de calor. ¿Cuál es su rendimiento? Bueno, pues si de los 60 kilojulios se han aprovechado 40 kilojulios, ¿cuál es el rendimiento? Pues simplemente decimos, mira, si se hubieran aprovechado los 60 kilojulios, el rendimiento sería del 100%. Pero como solo se han aprovechado 40, pues el rendimiento es X. Así que aquí, pues ya sabes, la X es igual al producto de los más cercanos, que son 40 y 100 a la X, dividido entre el más lejano, que ese es el 60, y te da 66,7 de rendimiento. Bueno, si quieres, puedes poner la fórmula directa del rendimiento, que sería energía aprovechada entre la energía total y multiplicada por 100. ¿Vale? O sea que también puedes poner esto, o sea, arriba sería la energía aprovechada y abajo la energía total. Lo multiplicas por 100 y al final pues te sale la misma cuenta. Venga, guardo aquí el vídeo y luego con otros problemas muy parecidos, que son los problemas 5, mira, lo tienes aquí. Si lo quieres practicar te lo puedes copiar, paras el vídeo. El 5, mira, luego el 6 por aquí. El 7 y el 8. Ya digo que son problemas parecidos a estos cuatro que hemos hecho. Digo que haré otro vídeo con estos problemas y yo creo que si has entendido estos vídeos, o sea, estos vídeos no, estos problemas, practicas con estos y luego miras la solución, yo creo que ya puedes aprender a hacer todo este tipo de problemas. Venga, te veo en el siguiente vídeo. Hasta luego. Venga, te veo en el siguiente vídeo. Venga, te veo en el siguiente vídeo.